Amphora Studio nos abrió sus puertas y estamos aquí delante de obras de arte y me acompaña Saúl, diseñador. Muchas gracias. Gracias a ti, Cintia. Gracias por estar por acá. Nos encanta que nos visiten porque pues tenemos todo esto que mostrar, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia que tiene con Amphora Studio? ¿Por qué estos diseños tan particulares? Pues mira, como bien lo dices, Amphora ya lleva toda la vida en México. Me puedo así poner las manos al fuego de que todos los mexicanos hemos comido en un plato Amphora alguna vez. Y bueno, justo con esta tradición, Amphora se da cuenta que no le estaba apostando lo suficiente al diseño mexicano, al diseño emergente sobre todo. Entonces decide crear Amphora Studio. ¿Para qué? Para poder hacer colaboraciones, creación, poner en la mesa de México diseño mexicano y artistas mexicanos emergentes. Entonces así es como se funda, como empieza a andar y sin embargo con el paso del tiempo pues ya se han incluido también artistas consagradísimos como Gustavo Pérez, que es un gran, gran cerámico mexicano. Y pues poco a poco se ha ido pues haciendo esta fuerza, ¿no? Esta presencia en la cerámica nacional. Cuéntame un poco cómo trabajan todos los estilos que tienen desde el pintado a mano, desde la impresión 3D. Pasa por todos para que aquellos que digan yo quiero tener mi propio juego personalizado y hoy lo puedo hacer, ¿cómo hago? Pues bueno, bien dices que tenemos acá todo un abanico de posibilidades y es porque Amphora Studio es la parte experimental de Amphora, ¿no? Entonces acá le apostamos a las cosas que no se han hecho. La verdad es que hacer platos ya lo sabemos hacer, ¿no? Ya los hemos hecho bastante tiempo. Entonces lo que buscamos es encontrar estas nuevas formas. Entonces, por ejemplo, mencionabas la impresión digital que podemos poner tu rostro en el plato y pues es una máquina que tenemos que literalmente funciona como una impresora. Tú pones una imagen, le pones imprimir y sobre el plato va a ser ese decorado. Por otro lado, también aquí en La Laguna, que es un nido de ideas, hemos trabajado la impresión en 3D con manufactura y con ellos hemos hecho impresión de trofeos, de losas para pabellones. O sea, justo es esto que te digo. Sí sabemos hacer platos, pero también podemos empezar a hacer otro tipo de objetos de cerámica que siempre es tan rico, ¿no? La cerámica es algo que se siente cálido, que se siente muy personal. Entonces por eso también buscamos poder personalizarlo al punto que cada cliente quiere. Cuéntame cómo trabajan en colaboración con nuevos talentos. Hay muchos artistas emergentes que tienen muchísimo talento, que están buscando proyección. Entonces es ahí donde Amphora Studio se sienta a hablar con ellos y es como a ver, ¿qué tienes en mente? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿A dónde lo podemos llevar? Y pues muchas veces se pueden hacer piezas directamente pintadas a mano. Vienen artistas, ilustradores, tatuadores incluso a intervenir los platos y se hacen tirajes limitados. Esa misma ilustración ya sea lo que se busca. Se puede digitalizar o bien el artista viene e interviene cada una de las piezas y entonces eso siempre le da como pues el toque único, ¿no? Cuéntame un poco, esta persona que de repente nos está viendo y dicen, tengo una idea increíble, ¿cómo hago? Ustedes me asesoran. Cuéntame tu función, Raúl, a la hora de que alguien viene y tiene una idea en la cabeza, pero no sabe a qué artista llamar, qué artista sería el indicado, si es mejor hacerlo digitalizado o personalizado. ¿Cómo tú trabajas con tu cliente? Lo que nosotros hacemos es acompañarlos, ¿no? Nos sentamos en una primer junta para ver qué es lo que tienen en mente. De repente llegan, por ejemplo, restaurantes que ya tienen la mesa, los adornos, la iluminación y es como, a ver, cuéntame qué tienes ya. Hacemos un look and feel, podemos poner varias opciones y sobre esas opciones vamos avanzando. Ahora, ¿quieres personalizado? Bueno, pues tal vez por tu perfil te quedan estos artistas con los que ya hemos trabajado o si tú tienes alguien en mente, me pasas el contacto y ya nosotros hacemos la gestión y entonces les explicamos a los artistas cómo hacer las ilustraciones para poder plasmarlas en los platos y que pues lleguen perfectos a la mesa. De tu punto de vista, ¿qué es lo que tú crees que hoy en día está en tendencia a la hora de preparar una mesa en casa, con familia o para recibir una visita? ¿Qué tú le dejes como tip para todos los que nos ven? Pues la tendencia más fuerte es todo lo que está hecho a mano, ¿no? Nosotros en Amfora, a pesar de ser una empresa con 1.300 empleados y en el estudio, a pesar de tener bastante equipo para poder desarrollar todo, siempre en cada una de las piezas hay el toque manual, ¿no? O sea, por ejemplo, las tazas, todas, todas, todas se pegan a mano en la cita a la pieza, ¿no? Todos los platos se pulen a mano, o sea, eso es como lo fuerte que tiene Amfora y por lo que las piezas tienen tanta calidez y eso es lo que está en tendencia. Excelente, entonces, muchas gracias, Saúl, por abrirnos las puertas a Amfora también, por darnos esta entrevista tan cálida y obviamente los pueden seguir a través de sus redes sociales, pero ¿cómo pueden entrar en contacto con Amfora Studio particularmente? Con Amfora Studio nos pueden enviar un correo a diseno arroba amforastudio.com y si no, por redes sociales, la verdad es que allí también es un muy buen canal donde siempre estamos al pendiente. Ahí está entonces, la invitación está dada, así que una mesa muy linda puesta para todos ustedes. Gracias, Saúl. A ti, gracias, hasta luego.